Plan Internacional trabaja para mejorar la forma de vida de las niñas. Entrevistamos a Débora Cobar, directora de Plan Internacional en Guatemala. El día de hoy estamos haciendo una presentación aquí en Jalapa sobre la situación de la niña y cómo en el marco de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos como país que ver qué vamos a hacer en los próximos años para solventar esto. Para hacer esto nos coordinamos con CIGEPLAN, de hecho está aquí la representante de CIGEPLAN de la capital, para que hagamos una presentación y un análisis de cómo están los objetivos y ahorita qué Guatemala es lo que se compromete, pero también nosotros, cómo lo de la niña, cómo la situación de la niña ahora, especialmente que se acaba de celebrar el Día Internacional de la Niña, está siendo afectada tanto en, por ejemplo, que son víctimas de maltrato y abuso, estamos viendo que también las niñas no van a la escuela, que las niñas se están embarazando teniendo niños, y entonces hay tantos problemas que si nosotros no lo ponemos en un plan ahorita para trabajar en los próximos años, eso no va a disminuir. ¿Quiénes fueron invitados a parte de CIGEPLAN? Bueno, la verdad que se invitó a todos los representantes de gobierno que están en Jalapa, que eso incluye desde la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Educación, de Salud, porque son todos los sectores que unidos tenemos que trabajar, aparte del plan que sí tiene ese compromiso de trabajar en Jalapa por varios años y que estamos en diferentes áreas trabajando, tanto con los gobiernos locales, municipales, como también con la sociedad civil y con los niños y las niñas. El día de hoy hay niñas que se han preparado, incluso van a dar a ellas también su punto de vista, cómo ellas se sienten afectadas y qué le piden al gobierno de Guatemala para mejorar su situación. Licenciada, hemos visto en proyectos de gobierno que realmente no son escuchadas las necesidades desde el pueblo. ¿Esto podría pasar también en un problema situacional como este de las niñas, que no se escuchan? La idea ahorita justo de nosotros solicitamos este espacio con Conseje Plan, porque sí queremos que todos los actores que están involucrados en el bienestar de las niñas estén acá y escuchen y también den su opinión, porque en esta elaboración de lo que se va a hacer hay que escucharnos a todos para que encontremos juntos una solución, incluyendo a las niñas que son las que están directamente afectadas. Entonces, vemos tantas cosas, desde incluso la violencia, cómo le afecta a las niñas, vemos cómo los partos en los primeros seis meses de este año ya han habido más de mil partos en niñas de 10 a 14 años. Esas violaciones sexuales. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como país, como Jalapa? ¿Qué estamos haciendo para que esa situación mejore y que las niñas ya no sean víctimas de todas estas dejaciones que están pasando? ¿Hay algún seguimiento para esto? Sí, digamos, me decía la coordinadora de Conseje Plan que con esta información que se está recopilando, porque empezamos acá, pero vamos a ir la otra semana a Alta Verapaz, a Baja Verapaz también, ya con todas estas informaciones ellos van a sacar esta priorización, de ahí lo van a socializar para que ya en diciembre, en el Conadur, esto sea discutido y ya se tomen decisiones qué es lo que sigue para Guatemala con ese compromiso con Naciones Unidas que todos los países del mundo tienen. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.